Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu ser, el castillo, la torre yo soy, la espada que guarda el caudal, tu el aire que respiro yo, y la luz de la luna en el mar, la garganta que ansió mojar, que temo ahogar de amor, y cuáles deseos me vas a dar, dices tú mi tesoro hasta con mirarlo, tú y yo serás, 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 ¡Gracias! ¡Gracias!